Para este país el futuro que nosotros planteamos es uno donde quienes más tienen más aporten a través de una reforma fiscal progresiva y un país donde nadie se quede fuera porque no puede haber reactivación económica sin justicia social. Por eso planteamos un plan de rentas donde no haya ni una sola familia asturiana ni española sin ingresos y donde no haya un solo trabajador pobre. Tenemos en España un 14% de trabajadores que a pesar de trabajar son pobres y lo que queremos es erradicar, nuestro principal objetivo es la pobreza cero, acabar con las desigualdades y reactivar la economía para poder vivir en un país más decente y más normal. Hablando un poco de los excluidos, ¿qué es lo que tiene que hacer el futuro gobierno? Bueno, el futuro gobierno primero lo que tiene que hacer es poner orden en las cuentas. Lo que tenemos que hacer es, el problema de este país no es un problema de gasto, que tenemos siete puntos por debajo de gasto público en relación al resto de países de Europa, sino que el problema de este país es un problema de ingresos. Es decir, tenemos que ser capaces de decirles y poner encima de la mesa una reforma fiscal que haga que aquellos sectores, aquellos grandes patrimonios que por cierto se han duplicado en los dos últimos años, actualmente son 471 personas las que tienen un patrimonio de más de 30 millones de euros, al mismo tiempo que crecen las personas que están en riesgo de exclusión social. Pensamos que esto hay que alterar los factores, hay que modificar los factores para alterar el producto final. Por un lado, reforma fiscal progresiva, lucha contra el fraude fiscal, relajación en los términos del déficit, por otra parte es algo que también está haciendo Mariano Rajoy, solo que al revés, ellos aplicando recortes y privatizando y nosotros utilizando ese relajamiento en el déficit fiscal para poner en marcha un plan de modernización económica. Y al mismo tiempo la otra pata tiene que ver con el plan de rentas, la renta garantizada para personas sin ingresos y la renta complementaria para trabajadores que son pobres y elevar el nivel hasta los 900 euros, sumado, por supuesto, dentro de un plan integral donde se aumenta el salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros en 2018 y a mil a final de la legislación. ¿Qué vas a hablar hoy en la jornada de Estudios, tanto aquí como en Viedo, por lo menos hoy en Japón? Bueno, pues hoy lo que vamos a comentar es en relación al mundo laboral y la relación que tiene con el mundo del emprendimiento, ¿no? ¿Qué transformaciones ha habido en el sector del trabajo en los últimos años, en las últimas décadas? Podríamos fecharlo a partir de los años 80, esta especie de contrarrevolución oligárquica que se ha basado principalmente en acabar con aquellas bases del pacto social al cual llegamos en ese país y el problema que tenemos es que el empleo se ha asociado históricamente como la vía de acceso a la condición de ciudadanía. Esa vía de acceso es la que está en peligro. Recordemos que un 30% de los asalariados cobra 950 euros brutos o menos, un 14% de la población trabaja y es pobre y lo que se da es un nuevo fenómeno de falsos autónomos, de trabajadores anteriormente asalariados y que ahora les despiden para luego contratarles como autónomos y lo que se están rompiendo son las bases del pacto social sustituyéndolas por un modelo basado en la precariedad. Y eso es lo que tenemos que explicar y lo que tenemos que poner encima de la mesa es una serie de alternativas para evitar esta situación.